Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con Bitcoin, como veis lo tenemos en 21.400, sigue con bastante buen aspecto técnico, hemos marcado hoy un máximo en 21.684, que es en el entorno de la resistencia importante que tenemos en 21.633, pero lo que necesitamos es el cierre, evidentemente, ya lo hemos comentado en un montón de ocasiones, lo que se necesita es un cierre claramente por encima de ese nivel. Es importante además la vela de hoy porque es el cierre semanal, como termine hoy la vela diaria es como termina la semana y si termina en la parte más alta de la semana estaremos cerrando una vela muy muy interesante que le puede dar la vuelta al mercado en las próximas semanas con subidas importantes hacia las resistencias que tenemos en 28.500 más o menos. También tenemos la línea bajista de por medio que pasa por debajo de esos 28.500, con lo cual si llegase a 8.500 sería porque hemos roto la línea bajista, así que también otro escollo que tenemos por el camino es esa línea bajista, lo que pasa que no podemos dar una cifra porque la línea bajista va disminuyendo con el paso del tiempo, evidentemente, porque es una línea descendente. Entonces, dependiendo de qué día alcancemos esa línea estará en un precio o estará en otro. Pero el mercado pinta bien, el fin de semana ha transcurrido de manera positiva. Es verdad que el viernes a la tarde sobre todo el comportamiento fue un poquito débil con respecto a las bolsas porque las bolsas subieron mucho a la tarde el viernes y Bitcoin no les dio el seguimiento, se quedó con la subida que tenía a la mañana. Pero los días anteriores también es verdad que las bolsas estuvieron bajando los dos primeros días que subió Bitcoin, las bolsas bajaron mucho y sin embargo Bitcoin subió bastante. Con lo cual, bueno, una cosa compensó la otra y más o menos estamos en la situación bastante idónea para arrancar esta semana de forma positiva, rompiendo la resistencia por fin y vamos a ver si yendo hacia esa zona de 28.500 en un principio. Sigue el ambiente muy crispado, sigue el ambiente muy negativo en todos los mercados, pero en algún momento, ya hemos dicho, tienen que empezar a subir cuando estamos en los mínimos porque los mercados empiezan a subir cuando las cosas están muy mal. Siempre empiezan a subir cuando las cosas están muy mal. Lo que pasa es que hay veces que tardan más de lo que esperas, pero al final siempre terminan subiendo cuando todas las noticias son muy negativas. Vamos a una noticia un poco más positiva, aunque claro, evidentemente estas noticias no son, no se adoptan de inmediato, no es una cosa que vaya a ser un vuelco en los precios de inmediato, pero que van hablando de pequeños pasos de adopción que van sumando, van sumando, van sumando y es como granos de arena en un reloj de arena. Pues que parece que no cae la arena, parece que no cae, pero al final toda termina por caer y toda termina en la parte de abajo del reloj. Pues aquí es lo mismo, este es un granito más de arena que vuelve a caer y nos dice que Argentina, Mendoza, quiere ser una ciudad bitcoin friendly, dijo el intendente. La ciudad de Mendoza, Argentina, quiere convertirse en una ciudad amistosa con bitcoin, según palabras de su intendente Ulpiano Suárez. La ciudad de Mendoza, ubicada en el oeste de Argentina, es una llanura cercana a la cordillera de los Andes y ha sido conocida mundialmente como capital internacional del vino. Son muchos los turistas que se aventuran a la ciudad para hacer degustaciones de vino en sus múltiples y variados viñedos. Ahora la urbe va por más, quiere ser una ciudad referente para la comunidad de bitcoin del planeta. El intendente de la ciudad, Ulpiano Suárez, busca que Mendoza ingrese en la lista de las ciudades amigables con bitcoin. Tenemos que posicionarnos como una ciudad amigable a las nuevas tecnologías y a las cripto, mundialmente conocidas como crypto friendly. Las criptomonedas son una primera instancia para romper la falta de información que existe, por lo que el municipio se ha propuesto acercar una serie de capacitaciones de la mano de especialistas. Formación en cripto. El intendente adelantó que ya se ha celebrado un convenio de colaboración con la empresa Velo y con ONG Bitcoin. Explicó que a través del mismo se capacitará sobre los aspectos regulatorios que deben tenerse en cuenta y adelantó que se llevará a cabo un curso introductorio a las tecnologías descentralizadas. Esto es muy importante porque siempre es mejor empezar por la formación que metiéndose en el mercado sin conocer nada. Porque así la gente sabe lo que está haciendo. Entonces me parece una iniciativa muy buena para que la gente conozca lo que es Bitcoin y encima son las autoridades las que lo promueven, lo cual da más fiabilidad, digamos, más respaldo. Porque si los cursillos te los están ofreciendo las autoridades ya no es como en otros sitios que justo es lo contrario. Las autoridades son las que dicen no te metas en eso que es peligroso, que es no sé qué. Aquí te están dando los cursillos, te están enseñando lo que es y luego tú decides lo que haces, que es lo importante. Nos dice que esta capacitación comenzará con la etapa de inscripción en julio, mientras que el curso en sí mismo se realizará en agosto de manera gratuita y online. Eso también es muy importante para que todo el mundo pueda acceder, claro, porque los más beneficiados al final de la tecnología blockchain y de las criptomonedas son personas que quizás no tienen tanta facilidad de acceso a los sistemas financieros y que quizás no tengan una capacidad monetaria muy grande y que se puedan permitir el lujo de pagar cursos enormes de que les explique lo que son las criptomonedas. Entonces está muy bien que a la gente, a todo el mundo que esté interesado, le ofrezcan estos cursos para que sepan lo que es Bitcoin y que es las criptomonedas. Nosotros desde aquí, evidentemente, desde el canal también tenemos vídeos básicos para que la gente entienda lo que es Bitcoin y es lo principal, lo primero que tiene que hacer una persona que se acerca a este mundo, al mundo de las criptomonedas. El mismo pretende cumplir con los siguientes objetivos, comprender el contexto monetario actual, muy importante, que la gente entienda qué es lo que está pasando en la economía y por qué la inflación y cómo irrumpen las criptomonedas, acerca de la forma clara los elementos que componen blockchain y sus características, favorecer la comprensión de las tecnologías descentralizadas y visibilizar su potencial, ofrecer lineamientos que permitan relacionar las tecnologías descentralizadas con temas de interés y brindar herramientas que muestren cómo estas tecnologías abren nuevos horizontes. Nos dice que blockchain y Bitcoin están generando un cambio que transciende al ámbito de las finanzas. Cada vez más personas e instituciones demuestran interés en conocer y formarse sobre este tipo de tecnología que tienen como características principales la descentralización, la transparencia, la seguridad y la trazabilidad. Muy importante todas esas características. Estamos muy contentos de poder trabajar junto a la ciudad de Mendoza en este ciclo de formación y colaborar en una adopción segura de estas tecnologías, aseguró Jimena Bayone, directora ejecutiva de ONG Bitcoin Argentina. Bueno, no voy a seguir leyendo la noticia, pero bueno, ya veis. Estas son noticias muy importantes, sobre todo en países como Argentina, que ya sabéis que tiene una inflación muy alta y que conocer este tipo de tecnología les puede ayudar a sobrellevar un poco ese mal de su economía, que es la inflación. Que va a ser un mal de todos en el futuro también, pero que ellos han vivido durante ya muchos años y a niveles muy superiores a los que estamos viviendo en Europa o Estados Unidos, ¿no? Pero nosotros también, pues, en Europa y Estados Unidos deberemos también empezar a espabilar y a darnos cuenta de que la inflación se come nuestros ahorros, en el sentido de que tú vas a seguir teniendo los mismos euros en el banco, pero esos euros tienen la capacidad de comprar muchísimo menos cada vez. De hecho, en 10 años, si seguimos con la inflación al nivel que tenemos actualmente, lo que vas a poder comprar con los mismos euros que tienes ahora va a ser el 10% de lo que podías comprar ahora, ¿no? Es decir, si ahora mismo con 1000 euros, bueno, con 1000 euros no, vamos a poner una cifra un poco más pequeña. Si ahora mismo con 200 euros te compras, llenas el carro de la compra, por decir, el carro de la compra está al borde, imagínate, dentro de 10 años vas a necesitar, pues, seguramente casi 400, o sea, el doble, casi, prácticamente. O sea, eso es lo que va a pasar. Entonces, tus ahorros van a valer la mitad. Si tú tienes ahorrados 1000 euros, luego el poder adquisitivo de esos 1000 euros va a ser el equivalente a 500 euros de hoy en día, dentro de 10 años. Y la lucha contra la inflación, pues, es una cosa que además dependerá de cada uno. Los que no se muevan perderán ese poder adquisitivo. Los que se muevan e intenten salvaguardar su dinero, pues, seguramente tendrán mayor poder adquisitivo. Así que, bueno, eso es un poquito el potencial que tiene Bitcoin también, ¿no? Bien, vamos ya con el mercado. Como veis, atacando las resistencias. Estamos entre medio de la de 21.194 y la de 21.633. Es muy importante el cierre de la semana. Cerrar aquí está bien, en este precio. Ya estaría bien porque estaríamos hablando de una vela positiva que además se ha dado la vuelta en la semana y que cerraría claramente el cuerpo por encima de los tres anteriores, lo cual es muy, muy alcista en teoría. Y nos abriría el camino para que en la siguiente semana o en las dos siguientes semanas vayamos hacia la zona de 26.000, más o menos, que es esta vela de aquí, semanal, la del 13 de junio. Esta vela sería rellenar todo ese cuerpo de esa vela con una vela alcista. Eso es lo que nos abriría camino el cierre, un cierre como, por ejemplo, en el precio actual, ¿no? Nos abriría camino para que en una o dos semanas envolviésemos esta vela del 13 de junio en semanal. O sea, que podría ocurrir en una semana o en dos semanas esa recuperación hasta los 26.000 y luego a partir de ahí, pues ya sabemos que tenemos la siguiente resistencia en 28.500, ¿vale? Así que bueno, eso es lo que estamos un poco esperando y vamos a ver si el cierre nos confirma esa ruptura de estos cuerpos, de estas velas y luego rompemos los 21.633. Eso ya en gráfico diario, evidentemente. No tiene por qué ser hoy, la ruptura de los 21.633, pero durante la semana debería ser, ¿no? Y con eso terminaríamos de formar un triple suelo, porque el doble suelo no se confirmó, pero podría confirmarse un triple suelo de romperse esa zona de 21.633. Ya sabéis que lo que tiene que hacer es romper. No vale con que haya llegado ahí, no vale que durante el día esté en 22.000, si luego cierra en 21.400, no vale nada de eso. Vale romper, cerrar arriba y eso le dará mucho impulso. Ya sabéis que la resistencia además está más débil, porque ya la ha tocado un par de veces, con lo cual la oferta que va a salir ahí va a ser menor que las veces anteriores, con lo cual la demanda lo tiene más fácil. Si hay un pequeño incremento de la demanda por cualquier motivo, cualquier noticia positiva o... Ya no hace falta ni siquiera noticias positivas casi para que suban. Lo que hace falta es que desaparezcan algunas de las negativas. Solamente con eso ya subiría. Solamente con que desapareciese la guerra ya subiría el precio. Solamente con que desapareciese ya la incertidumbre sobre las empresas que han tenido problemas de liquidez ya solo con eso subiría. No hace falta ninguna noticia positiva. Solamente que vayamos eliminando las incertidumbres que hay en el mercado. Nada más con eso. Con eso ya la demanda volvería y la oferta ya sabemos que es limitada. No hay mucha oferta de Bitcoin. Solo hay 21 millones, no puede haber mucha oferta. Además la mayoría están holdeando. Ya sabemos que hay gente que está holdeando desde hace más de dos años o tres años. El 70% del Bitcoin está holdeándose. No está activo en el mercado. Bien, vamos con la Saltcoin. En el caso de OneInch, tras unos cuantos días de subida está consolidando en esa zona de 3100. Ayer también más o menos estaba en esta zona cuando hacíamos el vídeo. Y claro, si pega un salto Bitcoin volverán a retroceder un poco hacia la zona de 2980 o una cosa así. Aave un 3,20% abajo. Está en el soporte de los 4.235. Podría perderlo temporalmente si Bitcoin pegaba un salto importante, pero es de las monedas que más alcistas se ven. O por lo menos el gráfico tiene mejor pinta. Así que aunque haya alguna corrección que le pueda llevar hacia la zona de 3900 quizás o 3940, es muy probable que una vez que Bitcoin haya roto las resistencias vuelva a retomar los movimientos alcistas. Cardano bajando un 1,30%. Ayer tenía un rebote bastante bueno con una vela envolvente y hoy no le da continuidad de momento. De momento no le da continuidad, pero veremos porque queda mucho día por delante. Y la verdad es que con la vela de ayer hoy debería estar un poquito mejor ya. Algorand bajando un 1,80%. Se ha frenado en esa resistencia de los 1600. Ayer intentaba saltar a la alza, pero no lo conseguía. Y hoy vuelve un poco a la zona de soporte de 1.576 más o menos. Y está como un poco con precaución, ¿no? Bueno, yo creo que hoy todas las altcoins están con un movimiento un poco de precaución ante la posible escalada de Bitcoin, posiblemente. Bueno, Atom se ha chocado contra la línea de tendencia que era resistencia y parece que retrocede un poco. AVAX muy bien últimamente. Desde que rompió la resistencia de los 8619 volvió a hacer una caída a esa zona, volvió a rebotar, volvió a caer otra vez. Y este soporte se ha comportado muy bien y a partir de ahí estamos subiendo, estamos rompiendo ligeramente la resistencia de los 9956 y nos podemos ir hacia la zona de 11.421. Van, pues bastante estable estos últimos días en esa zona de 670. La resistencia es 720, no la ha roto, estamos todavía un poco lejos. Si bate esos 720 puede ir con cierta facilidad hacia los 957. BNB un 0,33% de descenso. Está por encima de la zona de los 0,011.581, que es resistencia, y está intentando consolidar y solo le queda ya una resistencia, no le queda más. Vamos a poner gráfico semanal para que se vea mejor porque está justo prácticamente prácticamente al borde de sus máximos históricos. Sus máximos históricos son 0,012352 y estamos a 0,011745. O sea, prácticamente... No, porque aquí, espera un segundito... Sí, eso es. Ese es el máximo, prácticamente está ahí a nada de los máximos. Con lo cual, si rompe esos máximos históricos, podemos tener una subida muy fuerte porque se pondría en subida libre y normalmente cuando los valores, da igual sea criptomonedas, da igual sea acciones, lo que sea, rompen sus máximos históricos, no tienen resistencias y tienden a subir bastante. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero Binance está muy bien posicionado para tener una subida importante en el siguiente ciclo. CHR muy bien, un 3,39%. Ya lo comentábamos estos días que en cualquier momento iba a saltar esa resistencia, iba a saltar esa línea de tendencia y íbamos a tener una subida importante. Ya estamos teniendo una subida de 3,39%. Todavía es poco, pero posiblemente vaya más arriba, hacia la zona de los 920 en principio y luego quizás 970. Compound cayendo también en línea con lo que estaba haciendo a AVE y posiblemente se apoye en los 2434, perdón. Posiblemente se apoye en esa zona. DOT, que ayer también se comportaba bien, la tenemos retrocediendo un 1,5%. La vela de ayer fue muy positiva, rompía la línea bajista, la de hoy corrige un poco, pero es bastante significativa la vela de ayer saliendo de esa línea de tendencia, con lo cual es posible que tengamos movimientos alcistas en las próximas jornadas. Elrond sube un 2%, muy bien. Después de un par de días consolidando en esa zona parece que quiere volver a arrancar. La resistencia la tiene muy cerquita, en los 2970 más o menos, y el siguiente objetivo serían los 3300. No está mal, el comportamiento de Elrond en las últimas semanas ha sido bastante positivo. Ethereum, que estos últimos días había sido protagonista, sobre todo con la subida de ayer, que fue muy fuerte, hoy está retrocediendo un poco porque se ha chocado contra esa resistencia de los 0,06495, pero ha hecho máximos crecientes al superar estos niveles de aquí. Eso es muy positivo. Puede que haga un pullback y que se apoye en los 0,05958, pero la pinta técnica, desde luego, ha mejorado mucho, sobre todo a partir de la vela del día 15, que rompía los máximos relativos anteriores. Y bueno, ya la vela del día 13 era bastante buena con esa vuelta que se había dado, tocando ese soporte en la línea anaranjada, y justo a partir de ahí ha sido todo este movimiento alcista. Seguimos. IOTA, que la tenemos por aquí, bajando un 1%. Se ha quedado bastante muerta IOTA, justo en la zona de soporte, en los 1.288. Le está costando muchísimo salir de ahí. Seguramente, hasta que no haya fundamentales que vayan saliendo, pues estará un poco estancada. En cuanto vayan saliendo fundamentales, IOTA seguramente tiene bastante potencial por subir y seguramente lo irá desarrollando según se vayan cumpliendo los hitos que tenía marcados en su whitepaper. CABA, un 1.08% abajo. De momento se ha quedado muy parada, muy estancada, con poca variación en las velas diarias, como podemos ver. Pero en cualquier momento seguramente habrá una vela envolvente grande que le llevará muy cerca de los 900 y después, poco a poco, seguramente irá hacia los 956, que es la siguiente resistencia importante. Una vez que rompa 956, si el mercado más o menos está bien, que parece que sí, pues es posible que vaya hacia la zona de los 1.178, incluso 1.307. KSM, un 2% abajo. Bueno, corregía un poco DOT, como veíamos. KSM también, está muy cerquita también de la resistencia de los 2.846. Yo creo que va a ir a por ella y que la va a romper incluso, ¿no? LINK bajando un 1.74%, ha roto ayer la línea bajista, hoy vuelve a bajar a apoyarse en ella y los próximos días, pues seguramente consolidará un poquito por esa zona y después de que arranque Bitcoin, pues seguramente también LINK, días después, volverá a comportarse bien, supongo. Como el resto del mercado en principio. MATIC, un 3,20% arriba. Sigue alcista. La noticia de acuerdo con Disney, pues la ha vendido bastante bien. Así que bueno, ahí vemos como tiene una subida del 3,37%. Seguimos un poco más. NEXO, un 1,50% abajo. Veíamos estos últimos días como aflojaba después de haber intentado recuperar. Seguimos pensando lo mismo. Esto pues es un castigo en principio injusto, porque cuando una empresa te está demostrando que está bien, pues lo lógico sería que confíes, pero la gente no confía por lo que ha pasado en Celsius, ¿no? Entonces, pues seguramente habrán perdido bastantes clientes y eso es lo que está manteniendo la cotización de NEXO tan abajo, ¿no? Pero los han perdido porque les han dejado salir precisamente. O sea, por hacer las cosas bien, por estar abiertos, por tener liquidez, por estar bien gestionados, pues han perdido potencial, ¿no? Supongo yo que ya lo recuperarán. La gente se dará cuenta en el medio-largo plazo que las cosas están bien gestionadas, pero de momento están en esa situación. Kutum, subiendo un 4%, 1412, decíamos que posiblemente llegaría en los próximos días. Ya ha llegado dos días para subir a ese nivel. Se veía venir y ahora parece que está intentando superarlo. Veremos a ver si es capaz. Run, pues un poco atrás se queda de momento hoy. No está mal el gráfico, tiene muy buena pinta y posiblemente pegue un salto importante hacia la zona de 1400 en el medio plazo. Lo que pasa es que hoy, precisamente, pues no es el día. Sand, cayendo un 2,25%, también es una moneda que podía caer un poco más antes de volver a subir, pero que está bastante bien. Puede que caiga la zona de 5500 otra vez. Incluso un poquito más podría caer, pero está consolidando una zona para seguramente continuar con el movimiento alcista cuando el mercado esté un poco mejor. Sol, pues estos días rompía esa línea bajista que teníamos y alcanzaba otra vez los 18.786, que es resistencia y justo es con lo que está luchando hoy, con esa resistencia, que parece dura porque de momento no está pudiendo atravesarla fácilmente. Uniswap, corrigiendo un poco, pero bueno, es normal, lleva una subida tremenda. Creemos que en el medio plazo va a seguir subiendo, pero tendrá que tener sus pausas, sus correcciones, porque bueno, tampoco va a subir ahora en vertical. Es una moneda que se ha comportado muy bien las últimas semanas, pero que tiene que tener sus correcciones también. Habrá gente tomando beneficios en esta zona porque desde los mínimos se han multiplicado por más de dos, o sea que está muy bien para la gente que haya entrado en esa parte baja. Stellar, pues 517 consolidando esta zona y yo creo que va a salir al alza hacia la zona de 560. Monero, aguantando bastante bien en la parte alta, aunque está corrigiendo estos dos últimos días. Es posible que baje a la zona de los 6.100 o incluso 5.900, podría caer. Luego posiblemente para volver a continuar con las subidas. Ripple, ayer se alejaba de los 1.580, hoy corrige un poco otra vez. Es posible que vuelva a tocar esos 1.580, pero según vaya pasando el tiempo más difícil que los pierda porque ya lo ha consolidado bastante esa zona. Así que bueno, podría ser un soporte que aguante al final. Zilica, como decíamos estos días, está un poco impredecible. Yo creo que puede ir hacia 170, pero el gráfico no nos dice gran cosa. Y por último, ZRX, que estaba empezando a arquear los precios al alza. Hoy tiene una pequeña corrección, pero bueno, todavía el día es muy largo. Y si termina ahí tampoco pierde el cuerpo de la vela de ayer. O sea que bueno, seguiría siendo optimista con ZRX para el medio plazo y con las miras puestas en 1.775. Y bueno, para terminar volvemos a Bitcoin, que está ahí en el punto de resistencia justo. Una zona muy importante. Y que podemos ver un salto importante en cualquier momento de la cotización. En cuanto entre el dinero suficiente como para romper esos 21.633, el mercado estará dispuesto para salir al alza con una fuerza tremenda. Daros cuenta que hay mucha gente que está negativa en el mercado. Hay mucha gente que estará puesta en corto, que piensa que va a bajar. Cuanta más gente haya que piensa que va a bajar, más fácil que suba. Lo hemos comentado muchas veces. Cuando todo el mundo piensa que va a bajar, pues ya ha vendido. Entonces si ya has vendido, no hay más quien venda. Entonces si no hay más quien venda y hay demanda, entonces la subida puede ser brutal. Aparte de los que están en corto ya, que esos de por sí son compras potenciales en cuanto al precio suba, porque les liquidarán. Y cuando tú liquidas una posición, tienes que hacer una operación contraria a la que tienes abierta. Si tienes una operación de venta abierta, la operación contraria para liquidar esa posición es comprar. Por lo tanto, esos que están vendidos serán las compras que hagan que el mercado suba rápidamente hacia la línea de tendencia principal, que actualmente pasa por la zona de 25.500 más o menos. Y luego a partir de ahí, pues no hay resistencias hasta los 28.500, 28.700 a nivel de resistencias horizontales. Y luego, bueno, el 31.368 también es una zona potencial de objetivo en el medio plazo. Yo creo que la segunda parte del año va a ser más positiva. Difícilmente me imagino un escenario más negativo que el que hemos tenido a principio de año, con lo cual los mercados, como decíamos antes, en cuanto se vayan disipando esas cosas negativas, no necesitan ni siquiera noticias positivas. Y si encima tenemos alguna noticia positiva, pues ni os cuento. Sería una segunda parte de año bastante interesante. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, quede un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!